Estaba contento porque está llegando muy buena información de todas las mesas. Nosotros tenemos un monitoreo permanente de cada una de las mesas, de cada una de las localidades. Digamos, tenemos mesas testigos, que nosotros sabemos que indican el resultado después general para ir adelantándonos al proceso final de la tarde, porque bueno, después un trabajo de los fiscales. A la mañana lo más difícil es coordinar la salida de los fiscales. Son muchos, ya no son más un partido de la costa que tiene 70, 80 fiscales. Necesitas 220 mesas, entonces son 220 seres humanos que los tenés que ubicar cada uno en su mesa, con su fiscal general, que no haya ningún problema, que ninguno haya llegado tarde. Bueno, un montón, un sinnúmero de cuestiones, pero ya está. El comando se organiza logísticamente, después comen, desayunan, se toman un mate, así que hay que llevar la logística de la alimentación de cada uno de los fiscales y fundamentalmente la reposición de boletas, porque el fiscal se lleva un manojo de boletas para ir reponiendo. Quieren un cambio, quieren un cambio. Ellos militan, son los mismos que vio la gente en las mesas, son los mismos que vio la gente que les llevó la boleta a la casa, que se hacen un ratito que dejan a la familia y vienen a militar dos horas, viene el otro tres horas y hoy, bueno, están con todas las ganas de que su equipo gane.